bienvenidos chicos a un nuevo vídeo aquí en leyendas inmortales hace poco tuvimos un torneo de formato imperio llegaron a la final dos mazos sombras por un lado sebastián pizarro y por el otro miguel farías quien fue este último el ganador del torneo ambos con mazos sombras hoy día vamos a ver los dos mazos primero vamos a comenzar con el mazo de cebita sea pizarro bien acá tenemos la vista general del mazo junto también con su saidec pero vamos a pasar a ir viendo carta a carta como es de costumbre sebastián comienza con su espíritu de ya guay un aliado bastante útil porque evita que los aliados de sombras de coste uno menos pierdan su habilidad eso es súper importante también para que no sea controlado tan fácil el mazo y además puede ir haciendo combinaciones destruyendo aliados para que cartas pierdan la habilidad verdad así que una buena carta para liberar turnos que estén un poco bloqueados con espíritu ya guay está único porque se evita lo eligió así me parece que una buena carta pero se evita lo dejó como único luego tenemos falsa cautiva sp por dos buena carta siempre falsa cautiva estuvo en el corazón de los mazos sombras y al subirte car de aliados de coste uno todavía no han hecho ninguna errata en esta carta así que ayuda mucho a poder subir los manueles rodríguez que puedes tener en el cementerio y también un romeo julieta que por ahí tiene se evita manuel rodríguez otra carta importantísima para el meta porque puede controlar lo que son las filacterías verdad pueden entrar ahí y con las cartas que siempre pueden llegar a caer ahí manuel rodríguez las controla si es que no vienen desde la mano así que muy buena carta manuel rodríguez en varios mazos lo he visto por muchas copias así que manuelito poniéndose a la capa ya le va quedando poquito una edición más pero hay que ver si es que no se lo terminan reeditando una carta que para mi gusto puede ser necesaria luego tenemos a mavka esta carta me gustó mucho cuando se le despertar gotico es una carta importante más que nada porque te empieza a dar esa fuente de robo bastante bastante potente cuando entra en juego puedes convertir un aliado oponente en un sombra con la habilidad al comienzo del turno tu oponente bota una robo una carta por cada sombra que controles entonces al final eres tú el que termina robando cartas verdad porque conviertes un aliado el oponente de ese jugador serías tú y terminas robando la carta o una más de acuerdo a la cantidad de sombras que vaya teniendo el oponente luego tenemos a mefistófeles otra cartita que es una carta de estas ediciones limitadas que salen cuando tú compras cartas en tienda club mefistófeles es un aliado de coste 1 fuerza 3 exhumar tiene una habilidad bastante particular puedes moverlo bajo un aliado oponente para convertirlo en un sombra con la habilidad de sólo puedes robar una o buscar una carta por turno excepto en tu fase de robar así que se transforma en una potente restricción para un mazo lo deja bajo un aliado tu oponente a menos que no se quite ese aliado mefistófeles va a seguir ahí molestándolo y también la habilidad de cuando ya está hecho aliado es que puedes descartar una carta para buscar un oro así que eso también ayuda bastante para no quedarte seco de oro si es que llegases a tener que recurrir a ello luego tenemos al ogro marino una carta súper buena coste 1 fuerza 3 exhumar es un pedazo pedazo de aliado con una ilustración preciosa exhumar en tu fase de vigilia puedes mover esta carta bajo un aliado oponente la misma tónica y de mefistófeles para convertir en un sombra con la habilidad de tus aliados pierden 3 a la fuerza sus 3 a la fuerza son críticos porque prácticamente ningún mazo tiene aliados que tengan más daño de 4 o 5 es muy difícil puede subir una carta al azar de tu cementerio a tu mano o desterrar dos cartas de tu cementerio esa es la habilidad cuando está allá como aliado verdad así que un ogro marino muy bueno para controlar lo que son los mazos agresivos como el bestia por ejemplo luego tenemos a romeo y julieta una carta que siempre cuando entra en campo ya te genera presión esa anulación o cancelación que tienes ahí en campo que tú sabes que te la pueden utilizar complica siempre al oponente y luego tenemos a la carta más odiada del momento y cuando salió yo les dije en un vídeo que saba sabanovic cuando hicimos el review del mazo sombra saba sabanovic era un aliado rotísimo rotísimo coste 1 fuerza 3 gracias a dios no tiene que sumar pero está falsa cautiva ahora también así que eso no es tanto problema puedes botar cuatro cartas de tu castillo para transformarlo en un vampiro en tu fase de vigilia puedes transformar un vampiro y robar una carta cuál es la habilidad de la transformación era botar cartas verdad en cuatro cartas de tu castillo para transformarlo en un vampiro pero esta ley otra transforma porque si puedes transformar un aliado en vampiro ha sido simple sin pagar el coste de ser clásico de botar cuatro cartas además robas y los vampiros tienen esa habilidad de hacer ese daño directo y después ir barajando así que se se torna una carta súper molesta súper potente y y bueno es saba sabanovic un aliado que yo creo que para terminar bueno por ahí se evita me comentaba que consideraba que en algún momento se fuese único quizás baneado es motivo de debate pueden dejar en los comentarios si consideran que saba sabanovic se merece un van hammer para la casa no más y no lo vemos en un buen tiempo luego tenemos los talismanes que juega con 18 juega con 15 aliados 18 talismanes tenemos dos adiós amigo útil para para frenar lo que son los mazos de daño de daño agresivo verdad caída del arcángel cancelación un olación corazón de la muerte otra carta importante porque cuando lo juegas purifica tres cartas robas una carta y un aliado de coste uno más que controles ganan las habilidades de una carta en tu destierro bien en un destierro mientras esté en juego así que es muy buena carta puede ser la escapatoria o quizás la carta que te ayude a ganar un duelo al utilizar la habilidad específica de un aliado que esté en un destierro luego trenar incauto también otra carta que gusta mucho a los jugadores es un talismán reanimado de coste cero elige un aliado oponente uno de tus aliados gana su fuerza y habilidad por el resto del juego puedes hacer que el oponente es el oponente perdón pierde su habilidad y tiene fuerza cero mientras tu aliado esté en juego o sea matas por completo al aliado del oponente el tuyo gana sus habilidades así que es win win luego tenemos tres expulsiones una ser el bien un jack en el verde un morbo gótico una peste negra que está a única un piratas vándalos también para ir comiendo algunos oros dos tangata manu una carta que había hacia tiempo que ya estaba viendo un tren pulcawe visión heroica o alquíria zeta este tren pulcawe es esta en gata manu imagino que puede ser para las reliquias malditas luego agbar por uno bractiate otro grito que se ha metido mucho en el meta dos laternas un maleos maleficarum para controlar ahí cualquier tipo de carta que pueda irte que te vaya a jugar el oponente dos manzanas doradas una misma chinchorro tres reliquias malditas que es como el oro del momento santo grial y un tesoro reliquias porque se hace ese daño directo además cambias de controlador un oro y sacas mucho provecho de eso luego tenemos dos torreos de oros como tótem y también tenemos dos estaca y martillo que también es otra buena carta para hacer combinaciones del mazo del mazo sombra el oponente gana 3 a la fuerza tiene que sumar coste 1 cuando entra en juego por las primeras o últimas dos cartas de tu castillo en tu mano y puedes destruir una ley de controles para desterrar una carta oponente que no sea oro muy buena cartita acá estaca y martillo cartas del side deck tenemos al abrazo de maipú si está poblado el campo puedes ganar tiene que sumar arlequín también otra carta que ayuda mucho a devolverle ese daño al oponente con de arnau otro aliado que es ya como con la mecánica antigua de los sombras bueno ni siquiera antigua es una mecánica que salió en sit en tu turno puedes desterrar este aliado y otro aliado de tu mano al comienzo de tu siguiente turno se juega sin pagar el coste este conde arnau entre en el juego como un fiery o sombra y baraja tantos aliados oponentes como fires o sombras controles o robas dos cartas es una buena fuente de removal corazón de la muerte otro más no es un talismán único es buena carta otro turno del incauto también que tampoco es único un jugando con el diablo otra cartita para frenar esos masos muy rápidos otro romeo y julieta dos trances yuruba y un vampirismo que este talismán convierte al final también a aliados en vampiro puedes botar cuatro cartas para transformar un aliado en vampiro y ganar su control destiérrala de tu cementerio para elegir cada jugador destruye uno de sus aliados o purificas hasta cuatro cartas vampirismo legendario muy muy bonita ilustración este fue el mazo de sebastián pueden echarle un vistazo pueden probarlo pueden ir viendo si pueden generar algún tipo de modificación alguna carta que no les guste o que tengan dudas de por qué la está usando lo pueden dejar en los comentarios ahora vamos a pasar al siguiente mazo sombra que sería el mazo ganador que fue el mazo de miguel como pueden ver hay varios aliados que aquí están cambiando básicamente a un set de talismanes también se modificó junto con unas cuantas cartas que vamos a pasar a ver pero está este mazo es bien diferente tiene una base pero es muy diferente al mazo de sebastián vamos a ir revisando nuevamente carta a carta tenemos el con dernau que habíamos visto que era un buen removal lo que tenemos a falsa cautiva esp por dos los tres manuel rodríguez igual que sebastián 2 mod esta es una carta que se la vimos a miguel cuando ganó su torneo conquista vamos a revisar lo que hacía mod que es una carta chayita y de decir un área de coste 1 fuerza 3 cuando se ha puesto en tu destierro por la habilidad de un sombra puedes mirar la mano de tu oponente y elegir un talismán de ahí que no se puedas que no pueda ser jugado hasta tu próximo turno si esta carta está en tu cementerio puedes pagar un oro para subirlo entonces al final restringen mucho lo que son el uso de talismanes y eso me comentaba el migue que siempre estaba le fue muy bien con mod con una carta que no esperaba que le fuese también pero ayuda mucho ese control de talismanes del oponente 1 marino por 2 también otra carta que frena mucho el ataque 3 menos a la fuerza es brutal un robin del bosque por el lado de sebastián utilizaba en rome y julieta miguel utiliza robin del bosque un aliado de coste 1 fuerza 3 única cuando entra en juego que entra en juego con una raza a tu elección cancelar la habilidad de uno de tus aliados cuesta un oro adicional y puedes destinar esta y otra carta de tu mano para anular una carta jugada durante tu turno buena cartita también salome otra carta que no veía mucho un aliado de coste 2 fuerza 3 cuando entra en juego desde tu mano destruye una carta oponente que recordemos que pueden ser oros en tu fase de vigilia puedes robar una carta y la juega por 2 salome luego 3 saba salvanovich otro aliado que es súper súper broken muy muy bueno eso de convertir porque si a tus aliados en vampiros y cuando yo sea el primer día deseado yo lo dije los vampiros son muy potentes y van a dejar la cagada en imperio y bueno ya estamos viendo que los masos sombras están pero brutales luego tenemos allí con un aliado promocional exhumar cuando entra en juego robas dos cartas luego destierra una carta de tu mano o cementerio cuando tu oponente juega un talismán destierra las dos primeras cartas de su castillo buenas formas de frenar a esos masos están control que utilizan muchos talismanes y junto a mod ahí te frena bastante más el ogro marino frena los masos agresivos así que frenas a tal al amasos control de muchos talismán más masos orientados muy al agro luego juega miguel con 18 talismanes tenemos a un baige juan un corazón de la muerte un drenar incauto tres expulsiones un hacer el bien un ya que en el verde 3 piri man esta carta me llamó mucho la atención porque miguel me comentaba que con mod podía ver la mano luego con las piri man desterraba algún talismán o desterraba terminaba desterrando oros como la terna o las reliquias malditas o horas de ese tipo o también el laboratorio maldito que eran también oros bien potentes para los masos podía irse por los oros o por alguna carta que tuviese ahí en la mano el oponente pero mod más las piri man le destierras el oro de la mano y es uy se le torna muy difícil al oponente una partida con solamente dos oros luego tenemos amor bocótico peste negra tanca tamán por uno solamente tren pulca web vampirismo expedición heroica y walquirias z esos son los talismanes muchas anulaciones y podríamos agregarle verdad como la inclusión de las tres piri man como una carta particular en su más pasamos a los oros y juega con tres oritos tienen fractiate también un laboratorio maldito para buscando los aliados y darle ex sumar alguno dos laternas un libro de ariman y turito decía que el ángel es demonio perfecto cuando un aliado cuando un oponente anule una anule una carta o cancela una habilidad por un contador en este oro puedes quitar un contador de este oro para generar un oro interesante interesante o orito no sé que también le habrá resultado este oro pero se nota que puede hacer algunas algunas combinaciones maleos malificaron también por uno igual que sebastián dos manzanas doradas una bomba de chinchorro para ir conteniéndose ese robo verdad dos reliquias malditas un santogrial y finalmente un tesoro eso sería el pool de aliados que tenía en miguel y también va con armas que sería esta que martillo al igual que el seba y también tiene una guillotina o otra carta que también es muy potente cuando está en campo es una maquinaria de solamente tamaño 1 gana el control de un aliado de coste 2 o menos y en tu fase final destierra lo puedes desterrar una carta de tu cementerio para subir esta carta a tu de esta carta de este cementerio a tu mano así que pedazo pedazo de carta poste 1 te llevas un aliado de coste 2 o menos después lo terminas retesterrando es muy muy potente luego tenemos el side que tenemos también un adiós amigo para lo que son los mazos agresivos batalla de estilo link está desde se la veamos mucho al mauricio también en su momento las cartas de coste 2 o menos pierden su habilidad por el turno y son desterradas y destierra todas las cartas del juego de coste 1 o menos si está si esta carta está en tu cementerio puedes barajarlo para purificar hasta dos cartas de los cementerios también me gusta mucha sabiduría de la batalla de stirling luego tenemos otros cuando con el diablo igual que la sebastián un rapto también este tema me gusta mucho cuando estaba ángeles y demonios pero sigue también en formato imperio verdad con este 2 relámpago en el control de estas dos cartas oponentes que no sean oro al comienzo de la fase final para esas cartas en el castillo de su dueño y roba una carta por cada oro pagado que controles al momento verdad de pagar este talismán después dos reconquistas que esta carta me decía miguel que le funcionó muy bien un talismán de coste 1 que no puede ser anulado busca una carta en cada castillo pon una en la mano de su dueño y destierra la otra luego cada jugador que en el control de las cartas de las que sean dueños que funcionaba muy bien con los masos dragones verdad esos caos dragones del puente que te empiezan a ir cambiando tus oros y se las va dejando el oponente reconquista recuperas todas todas tus cartas la juega por 2 este talismán luego red de plata también una forma de cómo anular o cancelar habilidades y también puede hacer que los aliados pierden la vida si las destierras del cementerio y dos trances yuruba para finalizar el side deck de miguel que él fue el ganador y le mandamos un abrazo fuerte al miguel que ya ha ganado en nuestra en nuestro canal ha podido ganar en las ligas de formato conquista y también la liga de formato imperio con masos sombras así que felicitaciones miguel felicitaciones ahí también al sevita que se van a llevar sus buenos premios buenas cartitas así que y dejarlos invitados chicos a que participen en la comunidad de leyendas inmortales estamos haciendo torneitos estamos haciendo reviews de masos este contenido queda por un tiempo en el canal y después ya pasa a quedar en la sección exclusiva de miembros para cuando ustedes decidan ver algún vídeo de de masos pueden revisarlo solamente para la gente que está en las membresías del canal desde lo que está en adelante pueden hacerse miembros los dejo invitados para continuar viendo más vídeos de leyendas inmortales y se nos viene un anuncio súper importante que no quiero que se vayan en este momento porque se nos viene la próxima semana un show match realmente increíble choque de naciones chile versus méxico vamos a tener a muy buenos jugadores de alta gama en chile versus jugadores que han ganado también torneos nacionales formatos de premier en méxico así que se nos vienen jugadores muy buenos por ambos países mostrar con el buen mario arbisu del canal el destierro haciendo una transmisión en vivo de tres juegos el ganador el país y ganador será el que se lleve los primeros dos jueguitos así que se va a ver súper interesante eso le vamos a poner todo el corazón vamos a poner toda la garra ahí para las transmisiones para que ustedes estén súper súper contentos expectantes a este siguiente domingo que se nos viene no es el próximo así que esos chicos cualquier cosita vamos a estar avisando y vamos a hacer algunas otras transmisiones para ir dándole más información a lo que es este 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 show match que vamos a hacer con mario de por sí también darle las gracias a todas las personas que son parte de los miembros del canal que siempre siempre están ahí apoyándonos en todas todas las categorías chicos muchas gracias por todo el apaño que siempre nos han dado y bueno hay que rescatar que gracias a la comunidad de leyendas inmortales podemos hacer muchas cositas porque tenemos nuestros canales tenemos nuestros sección de torneos y se nos vienen cosas súper súper geniales le voy a dejar antes de irme el tráiler que hizo mario vamos a ponerle un poquito de volumen a esto y dentro de un segundo lo vamos a tener acá déjenme un segundito por aquí esto por acá bien acá se nos viene el tráiler que hizo mario que le quedó espectacular vamos a darle sonido a la transmisión y 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 en los canales de Mario también, que sigan el destierro. Y también vamos a estar informando a quienes van a ser los jugadores que van a participar en este choque de naciones. Así que se viene bien bueno, vamos a confirmar bien la fecha para estar a punto ahí con todo. Y eso chicos, dejar los invitados nuevamente a seguir viendo videos de leyendas inmortales, de mitos y leyendas, cualquier generador de contenido. Siempre será bueno que vean su canal. El día domingo vamos a tener también un unboxing también. Ya, de leyendas segundo bloque. Y vamos a sortear lo que estuvimos entregando en el último unboxing que fue de segundo bloque también. Y vamos a sortear unas cartitas que me parece que solamente una persona comentó. Así que AntoCode, si es que recuerdo bien, tú puedes ser el ganador a menos que llegue más gente a votar en ese unboxing, en el último unboxing que hicimos de segundo bloque. Muchas gracias chicos por ver la transmisión el día de hoy y nos vemos en otro video más de leyendas. Inmortales, chau.